Y así como cumplí mi palabra como diputado, la estoy cumpliendo como presidente. Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero. Todo lo que tiene que ver con el cerramiento del mercado de cambios. Y además, toda la reestructuración del Banco Central para terminar con el problema de los pasivos remunerados. Si seguimos en esta senda, la verdad es que hemos logrado cerrar la brecha con el tipo de cambio de importación más lo que tiene que ver con el impuesto país. En un contexto donde logramos bajar la tasa de interés, baja el riesgo país y además el Banco Central está comprando dólares. Estamos haciendo un esfuerzo enorme donde el 60% del mismo recae en la política y 40% en el sector privado. Pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio. Con lo cual, de acá para adelante, después, una vez que reacomodemos la economía, vamos a empezar a eliminar todas esas cosas que a los liberales libertarios no nos gustan. Así es que bueno, ya saben, jamás la noche pudo vencer al día. No maldigamos la oscuridad, prendamos una vela, encendamos la luz de la Argentina que comienza a despertar y comienza a ponerse de pie para que hagamos de este país una potencia nuevamente. Les mando un gran abrazo y como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!